Bueno, estamos aquí en el eclipse el 20 de abril de 2023 en Australia, cerca de Xmoor. Hemos estado en la playa, en la línea central, pero hace un viento horroroso, en el orden de 40-44 km por hora. Nos hemos tenido que venir aquí a esta parte, aquí esta parte bajita, para protegernos del viento, porque ahí es imposible estar. O sea, nos caían las sillas al suelo, aquí el ordenador también, no me imagino que se toma con troquillas de agua ahí muy grandes, por dentro y por fuera, horroroso. Allí hace un viento de 40-44 km por hora, no se puede, nos ha tirado las sillas al suelo, hemos tenido que poner vidales de agua en las mesas, horroroso, o sea, un viento horroroso, nos llama el agua también del mar. Así que al final nos hemos venido aquí, hemos encontrado un sitio donde está bastante el más subijado del viento. Y bueno, no es tan bonito como lo que queríamos, pero es bueno. Bueno, vamos a explicaros qué es el pinhole. El pinhole es un efecto que se produce con una cámara oscura, con un eclipse, y si no tenéis gafas para ver el eclipse, pues podéis hacerlo incluso con vuestras manos. O bien con un folio, haciendo agujeritos, o bien incluso con vuestras manos, mirad, las podéis, como yo las voy a poner, y en el suelo veis eclipses. ¿Lo veis ahí? Están pegando ese eclipse. Tiene que verse Venus también. No lo vea, Venus no lo vea. ¡Venus, Venus, Venus! ¿Dónde está? ¡Venus! ¡Aquí! ¡Aquí miren de la jugueta! ¡Aquí! ¡Venus! ¡A una mano! ¡Venus! ¡Wow! ¡Qué guay! Mira ya como baja la lluvia 68 Ya, ya A 68 y 48, 68 y 48 ¡Vamos! ¡Sí! Estoy viendo un poco verde Ya queda poco, ya queda nada, ya queda nada ¡2, 24! Mira el cielo ¡Qué color más guay! Oye, pues qué bienvenos, a ver si podemos ver Júpiter, ¿no? ¿Cuánto queda? Se nota el fresco, ¿eh? ¡1,48! Ya ha subido un poquito ahí de corona, fíjate ¡Y una protuberancia! ¡Oh! ¡Oh, es un pico, es un pico todavía! ¡1,21! Vale, entonces 68 segundos, eso Esto está, eso está 68 segundos Ya está Y ese ahí, 48 ¿Las cuantas? ¿Las cuantas? ¿Cuándo eran las tantas? Ahora, pero... Ahora, en este minuto Mira, mira, mira como va bajando la luz ¡Uh! ¿Cómo va bajando la luz? ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete, me veo un poco verde! ¡Mira, mira, mira, mira! Sí, es por tu verancia, ¿eh? ¡Ya! ¡Buah! ¡20 segundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cinco segundos! ¡Vamos! Ahí está ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Joder, qué bonita! ¡Buah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, Charo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Buah! ¡Hola! ¡Joder! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Mira! ¡Vende Júpiter! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Pero tu brazo ya sale a la izquierda! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira, mira la cromosfera! ¡La corona en forma de estrella de mar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Joder! ¡Qué guay! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué guay! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Sí, sí! ¡Te digo yo que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Eso se me ha olvidado! ¡Bueno! ¡Se me ha olvidado la cámara! ¡Pero bueno! ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? ¡Uh! ¡Se ve correndo un poquito ahí! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Casi no me he enterado, Oscar! ¡Ya, ya! ¡Lo sé, lo sé! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Viste a mí lo he enterado! ¡Casi no me he enterado! ¿Has visto cómo se llama? ¡Qué guay! ¡Es que viene a mar, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A las 7, había una fotografía rastrara! ¡Sí, a las 9! ¡Gracias! 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 ¡Iristo! ¡Iristo! ¡Qué es lo que se hace! ¡Gracias! ¡Gracias!